Y siempre la gracia de Miami Beach será obviamente de noche, aquí en Ocean Drive con todos los bares, restaurantes, carísimos, por encima del costo normal, digamos, propina y demás, caro. Bueno, dicen en su mentalidad de hashtag misia, caro, pero llenecito la cantidad de gente que pasea, hospedarse en Miami Beach, en cualquiera de los hoteles con vista frente al mar, dependiendo de la temporada, es caro, tranquilamente esos 500, 600 dólares la noche y mucha gente lo paga, porque sí. Y obviamente, si estás dispuesto a pagar por noche esa cantidad de plata, por persona, gastar 50, 75 dólares en trago, comida, como mínimo, sin incluir propinas ni nada por el estilo, obviamente está dentro de tu presupuesto. Tenemos también las familias que viven por acá y que salen a pasear, porque este es un parque, claramente, y puedes pasear sin ningún problema en la playa, no hay salvavidas de noche, puedes caminar, no hay problema, de madrugada lo cierran, pero igual se podría entrar, pero no tiene gracia, no se ve nada, no hay luces, obviamente no es para la noche. La noche está acá, en los bares, en esta calle, restaurantes, y obviamente tiene sus 50 mil colorcitos para que puedas ver, reconocer, este, por ejemplo, este sitio se llama Pink, ¿por qué será? Y también hay hoteles, así como este de acá, café americano, de la derecha, del Víctor, y no hay ningún restaurante, en la misma Ocean Drive se le da prioridad a los negocios locales, no vas a ver un McDonald's, un Taco Bell, aquí mismo no, cuadras más atrás, sí, pero aquí no, esta es la casa de Gianni Versace, está de morado, no sé qué diría él, si viera su casa, a él le gustaba llamar la atención, yo no me imagino vivir aquí mismo, y él todos los días caminaba por acá, y bueno, también lo mataron ahí en la puerta, ahí donde vivimos, ahí en la puerta lo mataron. Este es súper famoso, este sitio, donde las Drag Queens, lo que hacen, participan con el público. Este es el famoso Palace. Todo muy gracioso, me estaba yendo encima de la gente, estoy en bici. Este también de la esquina. ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? ¿Clivelander? También. Estuvo cerrado un tiempo, creo. Y como ven, la calle se cerró, esta calle era de doble vía, subida y bajada, pero la cerraron durante la pandemia. Y ya luego la convirtieron en ciclovía, uno de los carriles y el otro carril, digamos, de bajada. Se confunde, yo estoy avanzando y di cada restaurante, tiene así, distinta música. Esta señora vendiendo como vendedora ambulante. ¿Ven? Cigarros, habanos, puros. Imagínate. Por ahí he visto, más temprano, unos niños vendiendo también con sus cajitas, vendiendo caramelos, chocolates, galletas. Eso no existía antes, pero bueno. ¿Por qué los niños tienen que trabajar? En ningún país deberían estar trabajando. Los que somos de Sudamérica es súper común, pero acá es rarísimo. ¿Y por qué se contagia acá, no? La situación tan mal está. Tan mal está la situación que la gente, los restaurantes, bares llenecitos. ¿Qué es esto? México Taco Shop. O México, así se llama. ¿Y por qué no leí en inglés? O México. Como les digo, de este lado está el parque, las canchas de volei, gimnasios, todo vacío de noche, claramente. Pero te puedes pasear también por ahí. Acá tenemos los distintos hoteles, si se dan cuenta, es restaurante abajo y arriba hotel. ¿Qué tan bueno puede ser un hotel aquí? La verdad que no lo sé. Pero es medio complicado, también por el estacionamiento, taxis y demás. Esta es la única sitio de cadena, que es CVS, que es la farmacia. Una botella de agua, tal cual como en el aeropuerto. Una botella de agua, 7 dólares, 8 dólares. ¿Qué? Estás pagando, prácticamente, mire ese carro. Estás pagando el derecho de piso. Estar aquí. El impuesto de estar en Miami Beach, en la zona más turística. Vamos a negar que se ve todo muy bonito de noche. Esto está tranqui. Hoy es día de semana, hoy es día miércoles de septiembre. Esto los viernes, sábados, días de pleno verano, spring break para los gringos. Está llenecito y también en Año Nuevo, mar de gente caminando por acá. Ya casi, casi cuando estamos llegando, hacia el final, a la calle 5. Ya es donde baja un poco, ya no hay tantos bares, un poquitito de restaurantes, pero ya baja. Este es más tranqui, música, musiquita ambiental, de ascensor. Casi, casi, también hoteles. Y todo es con valet parking, acá voy a estacionar acá mismo. Mira este de acá, ya casi en la esquina del Fridays. Con eso terminamos nuestro paseíto por South Beach. Si voy a comer, no. ¿Qué? Terminamos nuestro paseíto por Ocean Drive aquí en Miami Beach. Y si les gusta andar en bici, pueden alquilar una city bike. Así es como se ve, mira, de noche. No se ve nada, pero bueno, tiene las lucecitas. Incluso cuando vienes en el avión, se ve un caminito de luces. Es tal cual esta ciclovía en Miami Beach. De Miami Beach, de parte sur hasta el norte. La city bike me costó una hora. Es algo de 7 dólares 30 o 50. Y dos horas casi 11 dólares. Y por supuesto, amantes de la bicis. No importa la hora. Se sale sí o sí, porque la vida es mejor. Un departamento, vista de la playa. No sé, pero al menos sí sé que es mejor en bici.